Un besito a las mujeres Que se encuentran esta tarde o noche aquí Para todo el que esté enamorado también Que quiera dedicar esta canción Que la llame y le ponga esta canción Que esta canción hace que cualquier mujer caiga O mi compadre de Tavo Franco, ¿no? Está enamorado Esto es bonito para ustedes Con mucho cariño, ¿qué dicen? Con mucho cariño, ¿qué dicen? Cierro cuando estás a mi lado, mi amor Hay que hacer sentir lo que no había sentido Que tienes tan loquito, loquito, loco Que estar contigo siempre me emociona No siento lo que uno ni la zona Porque tú, porque tú, porque tú Me llevas al cielo Si me miras y me tocas Si me besas en la boca Siento que por otro mundo me voy, me voy Yo te necesito Yo te necesito Yo te voy, yo te voy, yo te amo a la Biblia Me ha dado la vida, mi vida Gracias por entregarme tu amor, mi amor Ay, cuando retiro a la Biblia Ay, cuando retiro a la Biblia Me siento tan fuerte Sé con ti del mundo Todo es diferente Cuando es en mi brazo Yo te tengo a ti Ay, tú sabes cuánto te ama Este juro viciado Desde tu cuerpo se siente en tu mano Mi amor, cualquier hombre Me llevas al cielo Si me miras y me tocas Si me besas en la boca Siento que por otro mundo me voy, me voy Ay, me voy Ay, me voy Ay, me voy Oye Miguel Camacho y la gente de Bienestar Me he enviado por traerme a tu vida Y nunca voy a desplazar este te lo juro mi reina Como ya a ti nadie te quiere sobre toda la tierra mi amor Ayer es la bendición que yo esperaba A ese hoy en ese viento me buscaba agua Que nos vamos a hacer, que nos vamos a dejar Yo quiero que te amasen para siempre Y que seamos en la iglesia de la gente Porque no es porque todo el que está en la iglesia Si me besas en la boca Siento que pa' otro mundo me voy, me voy Yo te necesito Como el cristiano a la Biblia Reabado, viva mi vida Gracias por entregarme tu amor, mi amor Ay cuando respiro tu aroma Me siento el más fuerte, se me olvidó el punto Todo es diferente cuando estoy en mi corazón Yo te atengo a ti Tú sabes cuando te amas Este arendarero que me sienta el cuerpo Si sienten tus manos Me llevas al cielo Si me miras, si me tocas, si me besas en la boca Siento que pa' otro mundo me voy, me voy Ay, mi amor Y que llevas al cielo Si me miras, si me tocas, si me besas en la boca Siento que pa' otro mundo me voy, me voy Ay, mi amor Música Muchas gracias Un abrazo Música Música